Amiga, vea, ahorreselo, que aquí hay mucha gente, ahora va para, vea, vea eso, vea, el último número, vea. Ay, San Antonio de la Rífera, yo no voy a vender este número, eh. Ay, este día, sinceramente, que este día está muy pesado. Bueno, y el 9 de la doña Emilia, que viene contando los meros billetes. Ve, pero yo como le llego, hombre, como le llego. Es que yo preocupada, a la misma de siempre, es que le voy a meter el pará, eh. Hola, amigo, ¿qué más? ¿Usted quién es? Yo soy amiga de su mamá, de doña Emilia. Ah, bueno, ¿cómo está? Bien, va, para si sea, podría decir, por favor, de poderme este numerito. No, yo no cojo el numerito, no, 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 no. Ay, amigo, vea, el último numerito, usted coge este número de la suerte, usted se la gana. Amiga, yo no cojo el número, hombre, usted la refera siempre. Ay, coge este número, uno lo coge, y esa plata nunca se ve, uno gana. No, pero usted tiene que tener en cuenta que todas las reservas no son así. ¿Qué pasa a ver? Ah, pero usted coge el número y se la fue. Yo no cojo el número, amiga, vea. Ahora, ahorreselo, que aquí hay mucha gente. Ahora, vea, vea eso, de que el último número, vea. De que el último número, ¿está a ir o? No, esto es un dos mio, perro chao. You con el mismo cuentico, no, 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 no. Pero, es que, 24 años, no, 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 todo. Ese cuentico del último número de la suerte, la gente ya no lo está creyendo. La vaina se va a pone pesada. Sinceramente, que esto se va a poner feo. San Antonio y la Ripeja, ayúdanos Oye manito Oye manito Oye manito